El alto margen de ganancias del negocio aguacatero atrajo a organizaciones criminales que rigen la vida en muchos pueblos del sur, mientras aguacateros formales buscan deslindarse del impacto ambiental negativo y limpiar su imagen ante los exigentes mercados del exterior. Aguacate, ilegalidad y mafia, el tema de esta semana en Territorio Reportaje.